Ya estamos de vuelta con Apura Rosca, acá en Radio Sónica, pero no estamos solos. Tenemos en la línea a la diputada provincial más joven que tiene la provincia de Jujuy, Fátima Tisera. Fati, Giancampora te saluda, estás en vivo en Radio Sónica. Hola, Dian, ¿cómo estás? Fati, quería arrancar hablando por la situación de los jujeños y jujeñas. ¿Cómo está todo allá? Bueno, creo que después de haber afrontado un intento, porque todavía seguimos en pandemia, aquí en Jujuy es como que estamos haciendo un post-pandemia, estamos intentando retomar de la mejor manera posible. Obviamente sabemos que ningún país mundialmente estuvo preparado para lo que ha sido la pandemia contra el COVID, pero bueno, creo que hemos tenido mayoritariamente todas las mismas afecciones, en especial la economía, el trabajo, y además creo que ha sido algo que hago muy fuerte. Y creo que el aspecto juvenil, el tema de la educación, ha sido algo que es totalmente fatal. Nuestra provincia también, el tema de la conectividad, la desigualdad para muchos, también y ahora más que nunca, porque la vuelta a clases ha sido también acompañada del COVID, ha sido con suspensión de clases y durante toda la semana ha habido colegios que han estado cerrando, a no menos de una semana de haber vuelto a clases, así que creo que ha sido bastante fuerte la situación. Y bueno, creo que estamos tratando de encaminar como sea la oposición en este camino que nos ha llevado. El tema, creo yo, más importante actualmente son las vacunas. ¿Cómo lleva adelante Gerardo Morales el plan de vacunación? Bueno, el tema de la vacunación acá ha sido un problema bastante fuerte, porque en las primeras semanas que llegaban vacunas, nomás hemos tenido diversos informes de médicos y enfermeros, obviamente que prefirieron quedar en el anonimato por el hecho de el hostigamiento y la persecución política y también fuera de la política, porque se consideraban médicos que solamente cumplían su rol con el hecho de denunciar la falta de vacunas o el hecho de que no era transparente cuando se hacían las vacunaciones, que iban personas que ellos no conocían y que no pertenecían al sistema de salud, ni siquiera del mismo hospital en el que se tenían que ir a vacunar. Fue algo que a nosotros nos dejó muy incógnitos en ese caso. Y nosotros también, bueno, después tuvimos que afrontar el ir a una sesión donde se arme un registro virtual donde constantemente se tiene que ir especificando quiénes acceden a las vacunas y demás, y donde también el gobernador por decreto hizo, digamos, multas para aquellos que se vacunan y no entran dentro de los ítems que le tocan. Por ejemplo, si son mayores de edad y demás, adultos mayores, personas de riesgo. O sea, empezó a armar todo como una cadena, como la misma que armó al principio de la pandemia, que era que si ibas sin barbijo te multaban, que si no ibas por el lado de la calle que te correspondía también exactamente lo mismo. Ahora está haciendo lo mismo. O sea, yo creo que son instrumentos que no han tenido ni siquiera una buena repercusión a nivel social. El tema de la vacuna ha sido exactamente lo mismo. O sea, lo hace, han vacunado a aquellas personas que deseaban vacunarse en una primera instancia y que han sido los privilegiados de la vacunación VIP. Y ahora, después de eso, obviamente se tuvo que ver una forma de poder salvar y sacó esto por decreto y nos llevó también a la legislatura que lo podamos sesionar. ¿Y cómo trató el gobernador la apertura de sesiones? ¿Qué puntos marcó en la agenda? Bueno, a ver, nosotros tenemos que esperar todavía cuándo va a ser la apertura de sesiones, pero que tendría que ser el primero de abril específicamente. En su momento, no sé, nosotros estamos esperando de la mejor manera lo que sea la apertura de sesiones y también sabemos que es un año totalmente atípico porque son elecciones. A ver, si el año pasado era atípico porque fue pandemia, este año va a ser el doble, ¿no? Por así decirlo. Porque es más, se considera incluso dentro de la legislatura que no se van a sesionar básicamente por el hecho de que hay elecciones y también es como que nosotros nos sentimos totalmente inútiles en el hecho de decir, a ver, si nos van a sentar a sesionar cada vez, como fue el año pasado, que necesitan algo y como que a nosotros nos juega un poco en contra también porque obviamente hay muchísimas cosas que se tienen que ir a sesionar y que son muy importantes y que no se están viendo y que solamente te llamen para ir a sesionar cuando necesitan que ingresen plata a la provincia, cuando necesitan aprobar algún proyecto que sí o sí tiene que ir y pasar por la legislatura, porque obviamente Gerardo Morales piensa que él es dueño y señor de los tres poderes del Estado, ahí nos llama. Pero después, mientras tanto, los legisladores solamente funcionamos cuando el Estado provincial nos necesita, después no funcionamos más. ¿Y cómo ve el ciudadano jujeño al gobierno de su provincia? ¿Se siente acompañado? Yo creo que mayoritariamente no. Obviamente hay sectores que lo apoyan, ya sea por ideología y demás, y que son los mismos que lo circulan a ellos, pero nosotros hemos visto una gran demanda de un voto negativo. De un voto negativo hacia el gobierno provincial no consideran que se está haciendo bien las cosas y obviamente también decir lo que la gente quiere escuchar no quiere decir que se está haciendo una buena política de Estado. Eso es obvio y lógico, porque si no solamente seguimos pintando una estrategia que no existe en una provincia y la gente piensa que es real y no. Creo que después de lo que ha sido la pandemia se han dado cuenta de cuál ha sido la política de Estado que ha llevado adelante el gobierno provincial hoy por hoy y no ha sido buena. Entonces creo que no está bien posicionado hoy por hoy. Fati, hoy vamos a partir a la mitad de la entrevista, nos quedamos ahora escuchando un poquito de música y después volvemos con vos, ¿te parece? Dale, genial. Amigos, amigas, quédense en Radio Sónica escuchando música y ya seguimos con la diputada Fati Matisera. Suena en Apura Rosca Callejeros, tocando 1 hora 46 minutos en todo el país y ya estamos de vuelta con Apura Rosca y con la diputada Fati Matisera. Fati, ¿cómo es la agenda del Frente de Todos en este año electoral? Bueno, a ver, acá está un poco como que difícil la verdad de manejar porque todavía no se han establecido fechas, lamentablemente ya hemos pasado el hecho de que Jujuy no coordina las mismas fechas que son las elecciones a nivel nacional, entonces como que tenemos esa óptica electoral que también es como que distiente lo que va nacionalmente y lo que sucede en la provincia. Así que creo que nuestra agenda todavía no ha sido marcada porque tampoco se han sentado los distintos sectores del peronismo como que a ver cuál va a ser este año nuestro proyecto electoral, pero bueno, por lo menos acá en la provincia se han visto diversos espacios que representan al peronismo, no unificados en su momento, pero creo que es tiempo y hora de que se sienten en este momento como que a dialogar y ver cuál va a ser nuestra posición. Te quiero llevar un poco a hablar de género. ¿Cómo se trata en el gobierno de Jujuy la agenda de género? Bueno, principalmente no hay. El año pasado nosotros tuvimos un hecho que arrasó a nuestra provincia que fue el hecho de haber tenido femicidios más de tres en lo que ha sido una semana y eso llevó, digamos, a que en la legislatura se fusionara lo que hoy se denomina la ley Yara, que fue una de las últimas víctimas de femicidios, donde una madre, obviamente, junto con otros padres que ahora se llaman víctimas del dolor, digamos, están constantemente haciendo hincapié en eso y bueno, pecharon muchísimo porque la verdad si no hubiese sido por eso no se fusionaba esta ley porque obviamente acá no existe lo que ha sido la diversidad en género, tenemos un consejo de la mujer que se sentó en la legislatura y básicamente nos presentó un PowerPoint vacío, porque esa es la realidad, exigiendo un aumento de presupuesto y cual tampoco esclarece de los años anteriores. Entonces fue como que se dieron en la obligación de hacerlo por la situación que se estaba pasando. Y como digo, cada vez que hay una situación que desfavorece al gobierno provincial, el gobierno provincial mágicamente sacó un decreto que está a favor de lo que obviamente pudo haber asegurado de que no suceda en ese momento. Entonces lo que fue género sucesionó el año pasado y ahora, bueno, estamos a la espera de que se cumpla en su totalidad, pero no ha pasado porque iniciamos el año y también hemos tenido femicidios en la provincia, también seguimos con el tema de las denuncias de género, seguimos con el hecho de que todavía vas a denunciar y no saben cómo tomarse una denuncia, seguimos con las capacitaciones de género, pero no son suficientes porque hay muchísimos espacios que están brindando capacitaciones de género y demás en los distintos barrios, en los distintos sectores, de distintas corrientes políticas, pero el hecho está y que no pasa por esa parte, pasa por el Estado. El Estado tiene que ser el que esté presente y el que tiene que dar una respuesta. No tienen que ser las compañeras que salgan a la calle porque no es suficiente con la compañera. Siempre repetimos, la compañera no es policía, la compañera no es abogada, la compañera no es asistente social, al que le corresponde es al Estado. La compañera acompaña, está en ese momento, ayuda, pero no es suficiente esa ayuda, y eso creo que lo sabemos. Es valorable el trabajo que hacen las compañeras en el territorio, pero también usted tiene que haber una respuesta que vaya en paralelo y que no la estamos viendo, obviamente. Hace muy poco se promulgó la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Continuando con la agenda de género, ¿cómo se vivió en el norte del país esta ley? Bueno, acá tenemos principalmente, creo que, una sociedad bastante conservadora y que cuesta muchísimo, obviamente, poder tratar diversos temas, ¿no? Incluso hablar de violencia de género ya es algo como que asombra y en muchos lugares llega como que a molestar también. Pero bueno, acá por lo menos se hizo una jornada donde participaron diversos espacios, y se acompañando y demás, pero como que poder instalar el tema y explicarlo fuera de lo que se pueda llegar a creer, porque obviamente pasa también desde una ignorancia de no saber qué es lo que transmite el mensaje, ¿no? Y se nos ha costado mucho, creo yo. Y instalar el tema hoy por hoy para que no... O sea, no pasa por un debate, sino pasa ya directamente por una situación que lleva a lo personal y a la pelea, ¿no? No hay eso, la verdad, en esta provincia todavía. Pero bueno, creo que es un trayecto bastante largo y es una deconstrucción que lleva tiempo, porque también instalar diversos temas que hoy por hoy son de interés público, llevan su tiempo y también es como que hay que aprender a respetarlo. Te quiero llevar a hablar un poco de juventud. Fati, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 23 años. Y bueno, soy la legisladora más joven que hay en la provincia por el momento. 23 años. ¿La juventud de Jujenia se sienten identificado con figuras como vos? Yo creo que sí. En realidad lo que pasa es que, yo siempre digo, o sea, no es la persona la que está, sino lo que se representa. Creo que nosotros nunca hemos tenido a alguien tan joven que pueda representar lo que hoy por hoy nosotros estamos sintiendo como falencias en la sociedad, ¿no? Nos ha pasado que hay personas que levantan una bandera de juventud y no por menospreciar la edad, pero tienen como 40, 50 años y capaz que no la entienden, porque es real. O sea, no entienden lo que nosotros estamos pasando. Y muchas veces nosotros también en nuestra misma edad nos cuesta por ahí como que terminar de entender qué son las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces también está bueno eso de poder sentarse con alguien de tu edad y conversar y charlar y ver qué es lo que podemos buscar juntos como solución. Cosa que tal vez a mí me pasa también y me siento con mis compañeros en la legislatura y siento que no me entienden, ¿no? Se siente que como que vamos en distinta sintonía. Y es obvio, tenemos distintas edades, distintos pensamientos. Capaz que yo le caigo con una bandera para charlar justamente como esto, ¿no? Hablamos sobre el tema del cupo laboral trans, hablamos de violencia de género, hablamos de diversas cosas y ellos como que están en otra copa. Están pensando en otro proyecto, en otro tipo de cosas que ellos capaz que la ven mucho más relevante de lo que lo veo yo. Y obviamente yo me pongo a charlar con personas de mi edad y no vemos a la misma altura las mismas situaciones. Entonces, me pasa mucho eso también. Sentiendo más identificado obviamente con todos los que son más cercanos a mi edad y que tal vez nosotros generamos mucha más empatía de lo que generan las edades más avanzadas, ¿no? Capaz que nosotros sí tenemos como que un acercamiento mucho más continuo a lo que es la gente en sí y que puede venir a sentarse cualquier persona de cualquier edad y se siente mucho más contenida que otras personas que tal vez tienen como que una mirada más fría, y más dura al respecto de poder escuchar las problemáticas sociales que sufrimos en nuestra provincia. A mí la verdad es que me ha pasado ir a todos los lugares y sentirme totalmente acompañada y con diversas personas de distintas edades, ¿no? Y eso es lo que a mí más me gusta, digamos, el hecho de poder acercarme a la gente y no tener esa mirada mala que tienen sobre la política, porque yo siempre digo, o sea, nosotros necesitamos para poder dar soluciones y poder gestionar mejoras en la sociedad. Si nosotros no tenemos el acercamiento al pueblo, no podemos pretender que el pueblo venga constantemente a la oficina, porque nuestro trabajo no es de oficina, nuestro trabajo tiene que salir a la calle. Nosotros tenemos que salir a buscar qué es lo que está pasando, no ellos venir a nosotros y plantearnos. Sí, pueden venir y plantearlo también, pero no siempre va a pasar eso, no siempre es la comodidad de estar adentro y atrás del escritorio. Terminando de hablar de juventud, ¿cómo se llevan los jóvenes con Gerardo Morales? Y bueno, tenemos un sector propio de lo que es la UCR, la Juventud Radical, que lo apoya ya por el hecho de estar en el mismo lugar, en el mismo partido, pero yo creo que nosotros también tenemos que generar que los jóvenes, por más que pertenezcamos al mismo partido, ser autocríticos de lo que está pasando, porque puede ser que se hacen una buena política, una mala política, que tengamos referencias nacionales, y nosotros también tenemos que aprender a que no tenemos que estar constantemente apoyando cosas que creemos que capaz están funcionando mal en este momento. Entonces, también es algo que creo que nosotros nos generamos desde el propio peronismo, porque a veces nosotros nos cuestionamos como que un poco tal vez las cosas que están pasando. Yo por el momento no he visto esa misma reacción tal vez en distintas cosas que han funcionado mal en estos cuatro años de gobierno y en los dos que siguen ahora desde el segundo mandato de Morales, pero bueno, creo que es momento de que la juventud tal vez sea más rebelde, no es lo que a nosotros nos identifica, ser rebeldes. Sea transgresora, como decía Néstor. Y no ser obsecuentes, digamos, por el hecho de que estamos al mismo sector, nos tenemos que apoyar al 100%, porque tal vez nuestros compañeros están haciendo las cosas mal. Entonces, eso declina a que nosotros tengamos tal vez un poco más de autocrítica de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, y tal vez lo que a nosotros nos lleva como ideología a mejorar un poco más lo que es la sociedad jujeña. Pero bueno, nos ha pasado que tenemos los jóvenes, obviamente, que se sienten fuera del sector político y que también se sienten identificados con algunas ideas y otras no, pero salen y lo pueden plantear y se lo replantean una o dos, tres veces, y aún así vemos que hay una juventud que está un poco más elevada en el tema de lo que es posicionar los temas de la agenda política actualmente. Fati, clarísimo. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, no, muchísimas gracias a vos por el espacio, y cuando quieras estamos para seguir charlando. Fuerte abrazo. Amigos, amigas, esa fue la diputada por la provincia de Jujuy, Fátima Ticera. Y nosotros ya nos tenemos que despedir, pero los dejo escuchando música y adelantándoles que el próximo viernes hay un programón.